Y seguimos en la sección de entrevistas en este White Cup de verano y seguimos también con los artistas de la temporada de Villa Carlos Paz momento ahora de presentar a Andrés Teruel Sí, un humorista y cantante que ganó el premio Revelación de la temporada el último verano haciendo revista con Carmen Barbieri y ahora redobló la apuesta y vino con su propio espectáculo por humor al canto en el Teatro Sorba, así que estuvimos hablando con él Vamos a escuchar entonces cómo está siendo la apertura en la temporada de Carlos Paz de Andrés Teruel Nosotros no tenemos soja, no tenemos trigo, no tenemos vaca no hay filón, no hay cooperativa, no hay industria, no hay fábrica ni saqueo tuvimos en la época el Kino, pues mirá hay un solo chino, estaba en la puerta Y con Wake Up TV estamos acá en esta entrevista modo selfie con el señor Andrés Teruel ¿Cómo estás Andrés? Muchas gracias por acercarte acá en mi camarita ¿Todo bien? Bien, acá estamos, muy felices Muy modo selfie Bueno, esta temporada que vení es una temporada muy buena con Carmen Barbieri que tuviste dos premios, ¿no es cierto? Así que el año pasado fue fantástico por eso a pesar de tener la propuesta de Carmen de ir a Mar del Plata con ella de vuelta decidí quedarme acá en Carlos Paz porque era una lástima no venir después de haber tenido un verano tan lindo como el verano pasado Espectacular, que se vienta, había que volver con todo y repetir Bueno, estamos acá en el Teatro Zorba En el Zorba, sí señor Pueden ver a nuestras espaldas Acá está Y acá tengo, mirá, por humor al canto Humor al canto ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Con qué se cuenta la gente en este espectáculo? Básicamente es un show de humor, de música, de baile, es un musical Ajá Cuando elegimos el elenco lo que primó en la elección fue el talento Entonces tengo a Claudia Fernández que fue la ganadora también del Carlos a Mejor Bailarina el año pasado Todos ganadores en este elenco Todos ganadores, todos cordobeses, todos talentosos Así que la propuesta es muy, muy firme Estamos muy contentos Y antes de ayer nos enteramos que estamos ternados también para el premio Voz A como Mejor Humorístico Musical Entonces estamos muy, muy contentos Felicitaciones por eso, desde Wake Up TV le estamos haciendo la web, le vamos a estar haciendo campaña Para que sigamos acumulando premios para la repisa de Andrés Exactamente, sí Hay que votar en el link del diario La Voz Le eligen ahí por humor al canto Votan, pueden hacerlo hasta 10 veces por día Y yo se los voy a agradecer eternamente Bien, y Andrés, vos no estás solo Si no que estás con un elenco, me dijiste, cuatro bailarinas y un bailarín Tengo cuatro bailarinas y un bailarín Sí, las tengo a Claudia Fernández, Agustina Bustamante Angie Castelli, Sabrina Zaire y Augusto Flores Bien Un bailarín de hip hop, acróbata, etc Toda gente muy, muy talentosa Lo que pasa en el escenario, la verdad que la gente Todas las noches termina de pie aplaudiendo Bueno, bueno, vos no has visto Sí, 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 y hemos visto la cola de gente en la entrada Que se acumula, por suerte, a la trasnoche Yo estoy a la trasnoche, sí, a las 0.30 A veces, como soy alumno de un viejo lobo de mar de aquí del teatro A veces cuando la cola se está armando Los hago tomar distancia con la escuela Entonces parece más larga y la gente se interesa Y después se hace una cola realmente buena Bueno, pero el teatro Zorba es un teatro que está muy bien ubicado Sí, odio Un teatro hermoso, la verdad Muy buen aire acondicionado Muy buen aire Y no está en la locura de los que están más arriba Que tenés a los vendedores de uno y de otro Peleándose por darle un volante a la gente Aquí estamos solos, tranquilos Y la verdad que se trabaja muy bien Pero dentro del mismo circuito Ah, sí, sí, obvio, está, un cuadra A dos cosas, tenés tranquilidad y todo Perfecto La gente puede acceder a comprar entradas vía internet Vía internet, por autoentrada Autoentrada.com Autoentrada.com Buenísimo Y si no se llegan acá a la boletería Yo personalmente me tomo la tarea de venir Estar una horita antes Ahí en la boletería, en la calle Invitando gente Así que se pueden ver, se pueden sacar fotos Sacarse fotos, obvio Aparte si son una familia numerosa Y yo sé como todos somos conscientes De cómo está la situación del país Tenemos la libertad de liberar a alguno Así que Por humor de acanto entonces se adapta al público Para que todos lo puedan Obvio, obvio Es un espectáculo popular por y para el pueblo Así que vengan a ver Y Andrés para que te sigan en tus redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Con Andrés Teruel la encuentran a todas En Facebook Andrés Teruel Morista En Twitter Andrés Teruel Ok Y en Instagram Andrés.Teruel Ahí me siguen, yo los sigo Estamos en contacto Espectacular De lunes a luna, en la trasnoche Por humor de acanto con Andrés Teruel Y gran elenco Esta fue la entrevista en modo selfie Para Waycap TV Le dan la copa de bienvenida Una copita de anafis O una sidra de la farruca Si, un hotel un poquito mejor Una copita de champán A las nueve y media Los abuelos así Vengan de fiesta, viste Cuando te toma cuatro mates Te fuma un cigarro Vas directamente al baño Nueve y media Que te llama, viste Por acá uno hizo Chupiránmelo mal Con volumen que se escuche Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!